Nino Freestyle arrancó este año 2021 siendo tendencia mundial junto a Farruko señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan a mí me encanta de verdad pues traerle noticia positiva de los altitas porque principalmente muchas plataformas solamente están enfocadas en resaltar las controversias pero a mí me encanta pues resaltar lo positivo y más cuando es el crecimiento de un artista que usted comenzó a apoyarlo desde cero en su carrera en su crecimiento y usted ve que esa artista se ha mantenido firme con usted y crece así como Nino Freestyle el cual pues ha sido bendecido señor ustedes saben que Nino Freestyle podría decir sin temor a equivocarme que el artista favorito de los boricua actualmente después del alfa el jefe es Nino Freestyle el último tema que tiró Nino Freestyle impactó mucho que vimos pues artistas de la talla pues de Cocuyuelas Residente Calle C13 John Zeta y algunos boricuas pues dándose la fea a Nino Freestyle a tal punto de que publicaron ese tema de Nino Freestyle cuando llegó a un millón los publicaron en su muro o sea eso es un avance para ese muchacho pero qué pasa algo que veo que no no sonó mucho o no le dieron mucho apoyo fue lo que Nino acaba de hacer con Farruko Farruko señores pues bajó a República Dominicana saben que esta vez no vino a secorar alfa o a hacer a Paris no esta vez vino solamente a grabar el video de una colaboración que tiene pues con Nino Freestyle la cual ha sido muy exitosa señores el tema ese tema de Nino Freestyle pues con Farruko está publicado en el canal de Farruko y se metió en tendencia mundial yo lo vi en la posición número 2 no le sé decir si llegó la número 1 pero solamente con llegar a la posición número 2 a nivel mundial pues es un gran logro para este artista Nino Freestyle actualmente el tema ya cuenta con más de 4.1 millón de reproducciones en la plataforma de YouTube en solamente 5 días entonces vemos que Nino Freestyle pues arrancó este año 2021 con buen pie y yo le aseguro que ustedes podrán esperar algunas sorpresas más internacionales de Nino Freestyle o sea seguirán bajando boricuas artista internacionales pues a grabar con Nino lamentablemente todavía que yo tenga conocimiento no tiene el visado pero me imagino que se estará trabajando en eso así que bendiciones para Nino Freestyle que siga pues cosechando éxito y también porque siga implantando el nombre de la República Dominicana en grande porque cuando un artista que ve en crecimiento así como Nino Freestyle tiene grandes superestrellas mundiales que se interesan en su talento es porque el chamaquito de verdad la tiene incluso incluso el mismo alfa dijo en una entrevista en su última entrevista que él no conocía a Nino Freestyle pública personalmente perdón solamente lo había visto en las redes y que por farruco que barruco le dijo el mismo día cuando estaban grabando le dijo ven conócelos y se llevó para casa de campo y ahí Nino Freestyle pues pudo tener un tú a tú personal con el alfa así que podríamos esperar también alguna otra sorpresa por ahí quién sabe si el alfa se motiva y graba con Nino Freestyle así que bendiciones para Nino y que este 2021 pues continúen los éxitos y tú qué opinas sobre esta buena nueva que le está pasando en su carrera y más en inicio de año nuevo a Nino Freestyle me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones sígueme en Instagram siempre te lo recuerdo que en cada cada vídeo que yo publico ahí en la caja de comentarios te dejo el mensaje fijo para que me sigas en mi nuevo Instagram vamos rumbo a 50k gracias por gracias por tu apoyo porque seguimos firmes de la mano de Dios y también pues contando con cada uno de ustedes que ven mis vídeos dale ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que fijo dale clic que te envía directamente para mi Instagram Sosobrita Music Real y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para Ronald Rodríguez, Shinaidel Joachin, Eduardo Eduard, Angelina Alejo, Lobo Zeus, Fran Julado, Wildania Yobo Han, Willy Segura, La Máquina Musical Mío desde Alma Rosa siempre activo, Juan Diego Rodríguez, Frederic Hernández, también saluditos para Papi Fresh, El Chema 02, José Manuel Sánchez Suárez que dice pues presente, La Morena Estilo, Eduel Batista, José Herrera, Dari Lapara, Sabiel de la Crustón y Fulgencio siempre activo y por último saluditos para Franco, RD Flow, Ernesto, Music 1A, Leonardo Sosa, Ramón Pérez, Gerson Rodríguez Arrache siempre activo, Leandro Arredondo, Johnson Molieri, Genal Moreno, el negro sin copia RD, el Prepo, RD Lapara, el negro sin copia, Jeuri Pérez y también para así Rodríguez, así que si tú quieres que en el próximo vídeo pues salga tu saludito es fácil, coméntame aquí en la caja de los comentarios y dime Sosobrita, estoy activo contigo que con gusto y cariño te estaré saludando en el próximo vídeo, te recuerdo que no te vayas de este vídeo sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal oficial de K1 y disfrute de esta joya que le dedicó a su mamá muy dura te dejo el link de su canal de youtube ahí en la descripción apoya a K1